Hola amigos, ¿cómo están? Soy David, el Doc Merino. Bienvenidos a mi canal, donde ya sabes que hablamos de temas de tecnología, negocios, desarrollo humano, desarrollo personal, en fin, temas que creemos que pueden ser de tu interés y tu beneficio. Hoy quiero contar un tema técnico que tiene que ver con protección de datos. ¿Sabes cuáles son los errores más comunes en materia de protección de datos personales? Comenzamos. Protección de datos personales. Un tema que no es nuevo, pero que aún las empresas y las personas que las conforman siguen sin saber cómo operarlas y cómo aplicarlas de forma específica. Es importante que sepas que casi todos, se va a decir todos, todos, pero en realidad, casi todos, porque es malo generalizar, los países del mundo ya existe una norma de protección de datos personales. En México tenemos nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y desde luego, su legislación secundaria y normatividad adicional. También es importante que tú sepas que en materia digital, desde hace años, existe algo que se llama Privacy as Design. Es decir, desde que se diseña una aplicación web, una página web o algún instrumento tecnológico digital en el cual vaya a existir un onboarding o una aportación de datos de terceros, que es el titular de los datos precisamente, el sujeto que los recibe debe diseñar esta privacidad de datos desde el origen, desde la concepción de la herramienta o la plataforma misma. Así que te quiero comentar algunos errores que son muy comunes en materia de protección de datos. Primero, no tener aviso de privacidad. Hay infinidad de páginas, infinidad de negocios, de comercios, inclusive de profesionistas. Si tú vas al dentista, vas al médico, vas con un abogado, pues te tiene que dar a firmar el aviso de privacidad, invariablemente. ¿Por qué? Porque te está otorgando datos personales y en muchas ocasiones datos sensibles. Entonces tiene que existir, pero muchos no lo tienen. Segundo, sí tener un aviso de privacidad, pero incompleto o mal hecho. Si vas a tener un aviso de privacidad, hay varias formas en las que tú puedes obtenerlo. Uno que yo te puedo recomendar es ingresar a la página del INAI, precisamente, nuestro Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aquí en México, y descargar el aviso de privacidad en el modelo que ellos tienen. Hay que adaptarlo, desde luego, pero es un avance importante el que lo tengas conforme el modelo del INAI. Importante, en muchas ocasiones al adaptarlo, ya no queda conforme la ley. Así que asegúrate de hacerlo cuidadosamente y o, de preferencia, asesorado por un especialista. Pero esa es una opción que tienes. Ahora, recuerda, tercer error, que no solo es un aviso de privacidad simplificado, también hay un aviso de privacidad en extenso. Es decir, no basta con que tengas el simplificado. Debe existir el aviso en extenso. Cuarto error, que yo también lo llego a considerar. No hacer convenios de transferencia de datos. De repente tú obtienes datos, se los quieres pasar a otra empresa, a otra entidad, se los mandas y resulta que nunca, nunca tuviste el convenio de transferencia de datos entre las dos entidades. Quinto error, no tener consentimiento expreso para la utilización y o la transferencia de datos. Es decir, muchas empresas tienen su aviso de privacidad y ahí lo dejan. Es decir, no hay un consentimiento ni en autógrafo ni en digital por parte del titular de los datos de que acepta el aviso y de que da su consentimiento para que sus datos personales, inclusive sensibles, sean tratados de tal o cual forma. Ahí, listo. Perdón. Entonces, ese es un error también importante. Y último error que te quiero comentar, que también es muy, muy importante. No establecer el procedimiento adecuado para los derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Bueno, hay uno más, precisamente como error también. No tener designado un titular, precisamente un oficial de protección de datos. Así que ya sabes, todos estos errores te pueden acarrear multas y sanciones importantes en caso de un procedimiento en materia de protección de datos personales. Así que este video puede ahorrarte mucho dinero. Revisa tus temas de privacidad de datos. Con muchísimo gusto te podemos ayudar. Si tienes alguna duda, yo soy David El Doc Merino. Y si te gustó este video, por favor, dale like a la campanita. Suscríbete, dale me gusta. Recomienda el canal con tus amigos y ayúdanos a seguir generando contenido. Que lo hacemos con mucho cariño para ti. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.